Bienvenidos todos el día de hoy viernes a la sesión con la doctora Emperatriz Torres desde Lima, Perú, continuando con el tema La Disciplina. Emperatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y con este tema tan importante que es La Disciplina. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti Orly, gracias a todos los que están siempre presentes, acompañándonos. Bueno, empecemos nuestro tema, el tema de hoy día, que es realmente un tema sumamente importante porque tiene que ver con la segunda parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Tiene que ver con el deseo de generar comportamientos inadecuados, cómo generar comportamientos adecuados y ojalá nos alcance el tiempo para hacer también los comportamientos, cómo eliminar comportamientos inadecuados. Pero como a mí me gusta desarrollar cada tema con tranquilidad, si es que no podemos terminarlo hoy día, pasamos a una tercera etapa y los hacemos con bastante cuidado la parte porque parece increíble, ¿no? La gente no te pregunta cómo generar comportamientos adecuados, sino te pregunta, ¿pero qué hago, doctora, para eliminar ese comportamiento malo en mi esposo, en mi hijo, en mis amigos? Todos se preocupan por eliminar el comportamiento inadecuado y una de las cosas más importantes que yo aprendí de Skinner es que lo que tenemos que favorecer es los comportamientos positivos, los comportamientos adaptativos, las conductas buenas, ¿no? Por eso que me voy a dedicar, en primer lugar, a generar esas conductas buenas. Primero vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso sobre los temas que hemos desarrollado en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Entonces siempre yo hago una pequeña revisión, eso me queda de ser maestra universitaria durante más de 30 años, ¿no? Porque siempre mis alumnos se olvidaban de lo que habíamos hecho el día anterior, por eso, y también ahora que veían las series de Netflix, sale un pequeño resumen de lo que hicieron, de lo que pasó en los capítulos anteriores. Yo solamente hago un resumen del capítulo anterior de lo que es disciplina positiva. Miren lo que dice. Somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Lo dijo Aristóteles. Miren qué importante. Somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles, 400 años, casi 400 años antes de Cristo. Imagínense. Entonces ya hemos dicho que la disciplina positiva, desde el punto de vista conductual, se define como el acto de cambiar la conducta de una persona para que actúe de una forma más respetuosa y apropiada y responsable. La palabra clave acá es cambiar la conducta de una persona. ¿Para qué? Para que sea responsable, respetuosa y apropiada. Y ese es el trabajo de los padres. Hicimos una diferencia entre ambas disciplinas. Esta disciplina castigadora, y lo que dijimos que era la disciplina positiva. La disciplina castigadora, fíjense, tiende a reducir las conductas inadecuadas. Por eso los padres preguntan, ¿qué hago para eliminar las conductas malas? En cambio, la disciplina positiva se centra en mejorar las conductas positivas. Acá, el control del adulto, siempre la conducta está controlada por un adulto. En cambio, en la positiva hay una relación respetuosa entre el niño, la niña y el adulto. Pero acá hay firmeza e imposición a través del miedo. Es una cosa terrible como los padres actuales también creen que generándole miedo a su hijo, su hijo va a cambiar. Pero los padres actuales son amables, pero poco firmes y no se enfocan en las soluciones. Ahora vamos a ir haciendo ejemplos de esto porque esto me preocupa mucho. Cómo los niños han llegado a la adolescencia queriendo hacer lo que les da la gana sin respetar reglas y normas. Y eso ha sucedido porque no hubo firmeza en la niñez. ¿Ok? No es pasarnos al otro extremo. Eso no es disciplina positiva. No es dejar hacer al niño lo que le da la gana. No. La disciplina castigadora es el desarrollo del control, pero a través del miedo. En cambio, la positiva genera autonomía, independencia física, independencia emocional. El niño tiene y el adolescente tiene que aprender a tomar sus propias decisiones, no que las tomen otros por él. Uso de estrategias que generan un entorno controlador. Ya hemos hablado, ¿no? Los padres controladores son padres inseguros, son padres sumamente tensos, son padres sobreprotectores, pero sobreprotectores y castigadores, porque utilizan críticas, condicionan su cariño. Si haces tu tarea, entonces te voy a querer más, y no tiene nada que ver con el cariño, ¿no? Y tratan de manipular a sus hijos. En cambio, la disciplina positiva desarrolla estrategias que promueven el desarrollo del ser humano, desde la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿cuáles son? La autonomía, el ser competentes en lo que hacen, las relaciones sociales, ¿no? Acuérdémonos que la disciplina positiva va en contra de la autoestima, mientras que la otra favorece la autoestima. Ese es un tema, la autoestima, les explico siempre, ya hemos hecho una conferencia sobre esto, es el pilar de las capacidades emocionales, de las competencias emocionales, de la inteligencia emocional. Entonces, no podemos destruir la autoestima de un niño, de un adolescente, de un ser humano, porque reconstruirla es una tarea totalmente difícil. Es como un vidrio roto que después tenemos que arreglarlo y siempre quedan huellas, ¿no? No toma en cuenta el contexto, la regla se cumple porque se cumple, no. El contexto y el entorno son importantes para entender a la persona. Comprender que un niño está en la adolescencia y que es mucho más difícil poder ayudar lo que obedezca órdenes. Como dice el dicho, los niños pequeños nos dan dolores de cabeza, los niños que empiezan la adolescencia nos dan un ataque al corazón. Así que tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso es tan importante entender a la persona. Se juzga a la persona porque tú eres malcriado, tú eres insolente, tú eres irrespetuoso. En cambio, en el otro, en la disciplina positiva se analiza la conducta específica, se define la conducta. Por ejemplo, tiró el libro, ¿no? En lugar de dar un adjetivo calificativo a su comportamiento. Acá la relación entre las personas es unidireccional, ¿no? Es vertical. Acá está el jefe y los niños tienen que obedecer y los adolescentes, ¿no? Pero no es así, ¿no? Sí hay una autoridad que hay que respetar. Pero tenemos que escuchar lo que este joven o este niño o este adulto nos quiere decir. Porque tiene que haber una comunicación asertiva entre dos personas. Es la forma como decimos las cosas, ¿no? Igualmente, en la disciplina castigadora, pues hay muchos gestos, así. Papá molesto, agresivo, las manos así, así los hombros, como que ya quieres agredir al niño. En cambio, en la otra, sus gestos y palabras son de aprobación. Por supuesto que por eso estamos haciendo, o por eso creo que Orly funda Global Mindfulness Group, porque hay que enseñarle al padre a relajarse. Yo entiendo, ¿no creen que yo no entiendo a los padres que los hijos desesperan? Los nietos también. A veces cuando ves que tu nieto mayor golpea a tu nieto menor o cuando ves que no te obedece. Entonces, pues uno se va descomponiendo, va perdiendo la paciencia. Pero es ahí justo donde hay que aprender a respirar, a buscar su centro, a tratar de relajarse, a tratar de meditar, para no usar gestos y palabras desaprobatorias, porque saben que destruyen la autoestima, rompen la comunicación, destruyen la empatía, generan estrés. Entonces no lo hagamos, pues la cantidad de la disciplina es determinante. O sea, el papá castiga, castiga, castiga. De 10 o 20 relaciones que tiene con su hijo, con su esposa, con su hermano, de las 10, 9 son castigadoras. Acá no. Acá la calidad de la crianza es determinante. Hay que buscar siempre el punto positivo, el punto armonioso, el punto que nos lleva a sentirnos adecuadamente. Vimos esto con bastante detenimiento, que los padres son positivos, directos, seguros de sí mismos. Así deben ser, pues, justos, flexibles, respetuosos y calmados. Chicos, a respirar. Papás, abuelos, profesores, a respirar, ¿no? Valientes y consistentes, porque somos capaces de tomar decisiones así no sea nuestra primera decisión, pero nos ponemos de acuerdo con nuestros esposos, con nuestras esposas, y tomamos una visión unívoca, consistente entre los dos. Papá y mamá son un fuerte árbol de roble donde el niño puede apoyarse, ¿no? Ayer veía, una mamá es permisiva y el papá es castigador. Y el pensamiento del padre, de la madre, no del padre, sino de la madrera, es que si él es el malo, yo tengo que ser la buena. Entonces, yo no lograba entender. O sea, le digo, ¿qué? Me explicaba, no, es que él es gritón, es criticón, entonces yo le permito. Entonces le digo, no puedes hacer eso, puedes. Papá no puede ser el gritón, el alterado, el estresado, y la mamá la buenita, la maravillosa, para que el chico confíe en él. Eso no es. Ni él puede ser el gritón, ni ella puede ser condescendiente. Tienen que llegar a un nivel de estabilidad adecuado, ¿ok? Asertivos y empáticos, y con sentido del humor. Ok. Ahora sí, ya teniendo esta base, vamos a comenzar con las principales técnicas para incrementar conductas adecuadas. Aquí he puesto varias, miren. Hay muchas más, pero nos pasaríamos pues en un curso de modificación de conducta, y eso no es el objetivo de estos talleres, de estos conversatorios, sino es darles ideas. Y si ustedes quieren leer un poco más sobre esto, pueden recurrir a bibliografía, que yo después voy a pasarle a Orly para que las tenga, y yo he escrito dos libros sobre esto. He escrito cuatro, pero dos que hablan exactamente sobre esto. Uno se llama Desarrollo de la Autoestima en Niños y Adolescentes, y el último se llama Mejores Padres, Mejores Hijos, ¿no? Si lo necesitan, me lo piden, ¿no? Entonces, estas técnicas son Reforzamiento Positivo, Principio de Premac, Aprendizaje Social, y Técnica del Sandwich. ¿Ok? Estas son las más sencillas para poder entender. ¿Qué cosa es el Reforzamiento Positivo? Esto es reforzar Positivamente. Reír con tu hijo, abrazar a tu hijo, ya el simple hecho de hacer esto es un reforzamiento positivo. ¿Pero en qué consiste? Consiste en aplicar un estímulo positivo, agradable y significativo. ¿Ok? ¿Qué bien hiciste tu dibujo? Ese es un reforzamiento positivo. Se requiere conducta adecuada, claro, si tú vas a reforzar un comportamiento, tienes que reforzar el comportamiento adecuado, la conducta adecuada, ¿no? Disculpen que hable de lo que me pasa, pero es preferible hablar de lo que me pasa a mí que hablar de lo que le pasa a otras personas, ¿no? Porque a veces a la gente no le gusta mucho que uno hable de lo que le pasa a otras personas, pero, por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo descubrimos que a mi neta mayor, Francesca, le gusta la pintura, le gustaba dibujarla, sí, pero no tenía mucho ánimo de hacer, entonces, yo el año pasado le regalé a mi esposo unas clases de pintura y después le dije a Francesca si quería pintar, no sé cómo le dije que si quería clases de pintura y me dijo, sí, estábamos en pandemia, entonces la puse en clases de pintura. Ahora se ha descubierto que es una gran pintora, pero por momentos se aburre, como todo adolescente de 14 años, entonces con la profesora vamos viendo técnicas que la vayan animando, reforzando, ahora está pintando tarjetas de Navidad, tarjetas personales, cosas que favorezcan ese, como la profesora me dice, es un talento natural que ella tiene, no todos tenemos ese talento, yo no lo tengo, ¿no? En descubrir mis talentos, que no sean hablar en público, que no sea la oratoria, sigo buscando mis talentos, ¿no? me gusta bailar, pero no soy puesta, soy, según yo, buena bailarina, pero cuando fui a Nueva York y vi bailar salsa a la gente de Nueva York, casi me desmayo, mis amigas y yo entendimos que somos pésimas bailadoras, al ver cómo se contornean y se pasan, ¡ay! mejor hoy les cuento, ¿no? Entonces, pero hay que estimular, pues, la conducta adecuada, hay que darle contingencia inmediata, ya hemos visto eso, refuerzo inmediato, y sobre todo, consistencia, consistencia, ¿qué significa? Cumplir con lo que prometemos, sea un premio o un retiro de premio, pero cumplir con lo que comprometemos, no hay partido de fútbol que valga si es que tengo un compromiso con mi hijo, ¿ok? ¿Cuáles son los reforzadores positivos más importantes? Los primarios son la comida, la bebida, algunos psicólogos dicen que es el sexo, pero son estímulos primarios porque satisfacen una necesidad primaria, el abrigo, ¿no? Nadie puede estar con frío porque se muere o con excesivo calor, entonces son estímulos reforzantes primarios, y los secundarios son los que unidos a los primarios aprenden los niños a buscarlos, que son las palabras positivas, el compartir con los niños actividades gratificantes, la demostración de afecto, la lectura de un libro que a ellos les gusta, el jugar con ellos en el recreo, o el jugar con ellos en casa, ¿no? ¿Cuántos estímulos reforzadores positivos? Hay miles, tenemos que tener mente abierta y observar a nuestro niño, a nuestro adolescente, a nuestra esposa, a nuestro esposo, para darnos cuenta qué les agrada, no qué nos agrada a nosotros, sino qué les agrada a ellos para reforzar y estar pendientes de su comportamiento positivo. Nuestros niños necesitan mucho, miren qué necesitan para lograr hacer nuestra lista de reforzadores positivos. Expresión de sentimientos, de afecto y de aprecio. Fíjense qué importante, me siento bien cuando estás contento y motivado. Qué bonito, ¿no? A ver, piensen ustedes rapidito en una demostración de afecto a sus hijos y de aprecio. A su esposo, gracias por traerme a comer una comida rica. ¿No? Expresión de afecto, de aprecio. Felicitaciones sinceras, sinceras, no finjan, sinceras. No somos Angelina Jolie, así que nadie puede fingir ni Brad Pitt, aunque quisiéramos tener a un Brad Pitt cerca, pero no hay Brad Pitt. Así que solamente hay un Brad Pitt y entonces hay que decir, pues, me gusta lo que hiciste, lo hiciste muy bien, sinceras, mensajes sobre su capacidad, su competencia, te veo muy capaz pintando, siento que puedes, siento que desarrollar lo que en psicología del desarrollo de la autoestima decimos, la cultura del esfuerzo, no desarrollar, no premiar únicamente la conducta perfecta o bien hecha, sino premiar el camino que te lleva a lograr lo que tú quieres lograr, y eso es bien importante, ¿no? Siento que puedes, te estás esforzando, te felicito, todo eso es bien importante que los niños lo puedan sentir y pensar, ¿no? cuándo debemos utilizar el refuerzo positivo, cuando una situación comienza a deteriorarse, cuando nuestro hijo demora mucho en sentarse y recibir sus clases virtuales, cuando observamos que hay falta de entusiasmo de parte de nuestro hijo, no obedece órdenes, los deberes están mal hechos, se acuestan y se levantan tarde, o sea, tenemos que darnos cuenta cuándo nuestro niño, nuestro joven, nuestro esposo necesita un estímulo, todos necesitamos estímulos, hay chicas, mujeres, jóvenes, que me dicen, es que me despierto sin ánimos, desanimada, no me gusta el trabajo que hago, tengo que hacerlo por necesidad, entonces ahí el esposo, inclusive los hijos, tienen que reforzar mucho a la señora, ¿no? Felicitarla, oye, tú eres una buena doctora, tú eres una persona caritativa, cuando te esfuerzas lo logras, y felicitar e incrementar el comportamiento agradable, ¿no? No decir, puse este ejemplo porque tengo una pareja de esposos que su hijo se acaba de graduar en su carrera de comunicador social, pero como los padres no querían que él fuera comunicador social, entonces ni siquiera fueron a su graduación, imagínense, y lo llevan a la terapia psicológica porque el joven está deprimido, ¿cómo no va a estar deprimido? ¿Cómo? ¿No? Si los padres no valoran su esfuerzo, la carrera, uno puede ser exitoso, no importa qué profesión tenga o qué oficio tenga, si es, si lo hace, si lo hace con dedicación, con empeño, lo logra, entonces a lo mejor hay que felicitar esos comportamientos positivos, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar su autoestima, cuidemos que el pilar fundamental donde se construye la casa individual de cada ser humano, sus sentimientos más profundos, su valoración, su autoconcepto, está en lo que los padres, la familia próxima le dice al otro ser humano, no importa la edad, todos necesitamos aprobación, todos necesitamos afecto, se los he dicho siempre, así como el pájaro vuela y el pez nada, el ser humano necesita amor, necesita sentir que lo quieren, que lo refuerzan, ¿cómo? Aceptando el aspecto positivo, por ejemplo, te felicito por ayudarme con las tareas de la casa, estoy muy feliz por lo bien que te va en el colegio, siempre hay que decirlo, siempre, los chicos no pueden adivinar que sus papás están contentos, acuérdense que no existe la adivinación en la comunicación, no existe la lectura de la mente, no somos brujos, los hijos no son brujos, tenemos que decir lo que pensamos y lo que sentimos, no se olviden de una manera positiva, viendo lo bueno que hacen, poner atención en una acción o un comportamiento, ya sea verbalmente o con un gesto, miren esta fotografía, me encanta, es la recompensa más grande que ustedes pueden brindar, reforzar continuamente, poner atención al comportamiento adecuado, saber que es importante que el niño reciba, el joven, el adulto, cuánto creo que uno de los motivos por los cuales todos los que estamos dando nuestro tiempo a Global Mindfulness Group es porque nuestra querida Orly maneja muy bien los refuerzos, al igual que Lupita y que toda la gente y que cada una de las personas que participa permanentemente en este grupo porque muy bien, es extraordinario, gracias, me encanta, entonces necesitamos ese refuerzo, son muy pocas veces que la gente te dice que lo que estás haciendo es bueno, no te agradece porque una de las virtudes fundamentales que tenemos los seres humanos es la gratitud, pero es una de las virtudes que yo ya les he dicho en varias ocasiones que la gente no aplica, como tampoco aplica la autocompasión y la compasión, que significa evitarme el sufrimiento y buscar mi bienestar y buscar el bienestar de los demás y no hacerlo sufrir, palabras que puedes usar, gracias, me gusta lo que hiciste, siento que tengo más tiempo para descansar ya que me ayudaste, estoy muy contento contigo, te veo muy capaz, siento que puedes mucho, usemos la palabra para construir una personalidad fuerte, no la usemos para destruir a la otra persona, gestos, tocarlo al hablarle, abrazarlo, acariciarlo, jugar con los niños, invitarlo a acompañarnos, sentarte junto a él, todos los días que Vincenzo, mi nieto de tres años viene a mi casa, su hora de ver su televisión es de dos a tres, entonces nosotros de una y media a tres, una y media, creo que una hora, no me acuerdo, la cuestión es que almorzamos de una y media a dos y yo lo ve en mi dormitorio y en mi cama y yo hago siesta de dos a tres, entonces hago lunes, miércoles y viernes siesta con Vincenzo, ya Abu, échate acá a mi lado y ya, él ve su octapon, no sé cómo se llama sus series, que a veces me engancho yo con la serie del bebé y después me quedo dormida y él está a mi lado, me está tocando, me está moviendo, ya me acostumbré después de tres años a dormir con todos los toques, que es una forma de sentir que él me quiere, fíjense qué importante, ¿no? Esos gestos, ¿no? Una segunda técnica, a ver, los voy a dejar un minuto para que con toda tranquilidad ustedes piensen en una persona, piensen en una persona cerca de ustedes a las que ustedes no le están dando suficiente refuerzo positivo. Ok, yo ya la tengo, segundo, hagan un plan para empezar a reforzarlo positivamente con palabras, con gestos y con actividades. Yo me voy a poner de ejemplo, he pensado en mi esposo, en Jorge, no sé si me está escuchando, seguro que sí. Entonces, voy a hacer, mi plan va a ser ser más demostrativa de afecto, ¿ok? Ese va a ser en cuanto a gestos, en palabras, voy a reforzar más sus logros, en actividades, voy a acompañarlo más, no puedo prometerte, Jorge, que te voy a acompañar a ver tenis porque no entiendo nada y me aburro, pero sí te puedo acompañar a ver una película que te gusta de guerra, de muerte, contigo. he hecho mis tres ejercicios y así quiero que cada uno de ustedes lo haga, ¿ok? Cada uno de ustedes. La segunda parte, la segunda regla, principio de PREMAC. PREMAC. También se conoce como ley de la abuelita. ¿Qué significa esto? PREMAC estableció, PREMAC es el doctor PREMAC, estableció que puede usar una conducta más frecuente como reforzador para una conducta menos frecuente. Los abuelitos dicen que decían, yo no sé, primero tomas la sopa que no les gusta a la mayoría de chicos y después comes tu postre, helado con, perdón, helado con pastel de manzana. ¡Ay, qué rico! ¿No? Entonces, te tomas la sopa que no es frecuente por una actividad que sí te gusta, el helado con el postre. Para encontrar un buen reforzador para su hijo, para su esposo, para su amigo, deberá observar su conducta durante un tiempo y precisar en qué emplea la mayor parte del tiempo. No sé si entienden, ¿no? Cuando termines de hacer tu tarea, nos sentamos juntos a ver esa película que tanto te gusta. No es una actividad. O nos vamos, si al chiquito le gusta manejar bicicleta, nos vamos a manejar bicicleta. Salimos a pasear. ¿Ok? Etapas de la implementación del principio de PREMA. Primero, determine cuáles son las actividades reforzantes para sus hijos, para sus esposos, para las personas que quieren incrementar un comportamiento adecuado. Comuníquele al niño cuáles son las conductas que debe emitir en forma muy clara. ¿No? Clara, bastante precisa, bastante especificada por etapas que es lo que quieren del niño. Una vez que el niño realice la conducta, refuércelo permitiéndole el acceso a la actividad deseada de inmediato. No, en la noche, no. El niño terminó de comer y te tocaba su momento para ver televisión, pues ve su televisión en ese momento. Acuérdense, primero, lo que poco menos te gusta por lo que más te gusta, como en el colegio, en el colegio Skinner, nosotros usamos mucho este principio de PREMA. Lo que más les gusta a los chicos son las actividades como el recreo, como pintar, como salir a jugar, hacer deporte, y cada chico tiene su actividad preferida, somos un colegio personalizado, entonces, hay chicos que les gusta, los menos, practicar matemáticas, a otros les gusta escribir cuentos, a otros les gusta pintar, a otros les gusta hacer experimentos, entonces, nosotros tratamos de colocar a los niños, primero, lo que les es más difícil, y después aquello que a ellos les gusta, no se imaginan cómo se incrementan, pobres chicos estos que llegan del colegio, que no es que no les guste, sino que el colegio es complicado, ahorita ya no, pues en la casa ha sido más difícil, pero estar sentado durante siete horas, come ya sus tareas, no, no, relájate, sal a jugar fútbol al patio, al parque, monta tu bicicleta, tienes una hora de recreo, y luego regresas a hacer tus tareas, no puedes seguir a una actividad que es poco placentera, que se suma responsabilidad, una actividad menos placentera aún, si no, tiene que seguirle una actividad placentera, ¿ok? Espero que hayan aprendido ese principio, es bien bonito, aprendizaje social, miren, me encanta esta foto, ¿no? cuántas hemos bailado con nuestras hijas de esta forma, ¿no? Y cuántas nuestras hijas imitan mucho de nuestros comportamientos, igual que nuestros hijos, ¿no? Miren acá, el aprendizaje social básicamente es el aprendizaje que se realiza por observación e imitación, para que se produzca aprendizaje debe haber un modelo en el que fijarse, y un contexto donde puede, donde reproducir ese modelo. Recuerden que los modelos primarios de los niños de cero hasta los once años, diez años, son sus padres, son sus padres, y en segundo lugar sus profesores, y en tercer lugar sus compañeros de colegio. Entonces, aquí, si el papá grita, el niño que observa que el papá grita, va a gritar, si la mamá miente y dice, dile, dile a esa señora que no estoy, el niño va a engañar. Entonces, qué importante es que observen en nosotros comportamientos de gratitud, si ven que la mamá o el papá dicen gracias, por favor, si los papás ríen siempre, si los papás hacen actividades con ellos, si los papás refuerzan, el niño está imitando. Sobre todo, amigos, no se olviden de lo más importante, de enseñar valores, honestidad, responsabilidad, solidaridad, amor a Dios y creen en Dios. Son valores, espiritualidad, que los padres tenemos que enseñar a los niños y que los niños no nacen amándonos, los niños no nacen siendo buenos o malos, los niños nacen con un potencial intelectual y es el ambiente general el que propicia su desarrollo, a un ambiente rico en estímulos cognitivos, en estímulos sociales, en amor, en compañerismo, el niño aprende. A partir de los 10 años hasta los 25 años es sumamente importante en su aprendizaje social sus compañeros de clase porque los niños empiezan a identificarse con el grupo social, entonces cuidemos el grupo social donde están nuestros hijos. Si hemos sembrado bien los primeros 10 años, como dicen los chinos, el poder de los padres dura 10 años, su influencia toda la vida. Entonces, si hemos sembrado bien, eso no significa que cuando está en la adolescencia no puedo seguir sembrando, sí puedo seguir sembrando, me va a costar el doble, el triple, me va a costar un ataque al corazón, pero tengo que seguir sembrando, siempre tengo que sembrar y no esperar de inmediato cosechar, van a cosechar cuando sus hijos pasen los 25 años. esperen, 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 van entendiendo, después se los voy a explicar con mayor detalle. Entonces, el aprendizaje social se puede llevar a cabo en vivo, porque los niños ven, pero en la adolescencia también se lleva a cabo de manera simbólica. También, si el niño ve muchas películas de agresión, o si el niño juega juegos donde todo el mundo se mata y la estrategia es, hay un montón de juegos ahora, la estrategia es cómo ganar una guerra, cómo matar al otro, pues estamos mal. Porque esa agresión es lo que estamos enseñando. Entonces, el aprendizaje social es un aprendizaje por modelos. Bandura, que acaba de fallecer el doctor Bandura, trabajó muchos experimentos de aprendizaje social, muchos, y llegó a estas conclusiones, ¿no? El modelaje, miren, estos dos tipos de modelaje, modelaje en vivo. El modelaje en vivo es cuando el individuo que actúa como modelo puede exhibir o presentar la conducta a ser imitada, estando de cuerpo presente. Tal es el caso de profesores, compañeros de clase, padres, que presentan conducta que otros individuos emiten. Claro, buenas o malas, ¿no? Si tenemos, antes yo recuerdo que, que, que sea, me acuerdo que la educación era, pues, yo no sé cómo hemos sobrevivido, ¿no? en un X colegio, los mejores alumnos se sentaban en la primera fila, ¿no? Y en la última fila. O sea, creo que eran cinco o seis en la primera y en la última fila. y detrás de los primeros se sentaban los peores alumnos. Supongo que creían que iban, pero esos chicos que iban bajos, imagínense el daño emocional que les, que les pudieron hacer. Esos chicos odiaban a los de la primera fila porque eran los nerds, los tontos, los torpes, ¿no? porque en cambio los de la segunda fila eran los sabidos de la clase, los gileros, los buleros, los que hacían bullying. Miren, miren, todo el daño, yo no sé cómo hemos sobrevivido, que se pudo, se hizo en ese entonces. Ahora eso no existe, bendito sea Dios, no existe, no hay ni siquiera, ni siquiera, bueno, ya al final, creo que hay primeros puestos. Yo en el Skinner siempre le digo a los profesores, premien a los niños por cualquier cualidad que tengan, porque pintan, porque son buenos oradores, porque son buenos expositores, porque saben debatir, porque saben jugar fútbol, porque son solidarios. Todos los alumnos tienen un premio, todos deben tenerlo. Porque eso refuerza su autoestima, no queremos niños limitados. Entonces, el modelaje en vivo es cómo ve a su modelo, cómo lo aprecia. Entonces, ahora los profesores tienen que ser reforzadores, los padres, gracias a Dios que hay toda una corriente mundial, y gracias a Dios que hace muy poco tiempo en el Perú, también, gracias al trabajo tan fuerte que realizamos los psicólogos, y que vamos a realizar con orden en los colegios del Estado, que para cambiar esa mentalidad, de que se refuerza el comportamiento positivo para crecer como país, no hacer manipulados por los demás, tener nuestras propias convicciones, y saber expresar comportamientos con valores, ¿no? Pero gracias a Dios que no solamente hay un modelaje en vivo, también hay un modelaje simbólico. El modelaje simbólico se refiere a la persona que exhibe la conducta para ser imitada, no se encuentra presente físicamente, pero nos muestra la conducta a través de la película, ojo, escuchen, la televisión, internet, la narrativa de un cuento o historia, es decir, que el modelo puede ser real o ficticio, pero que demuestra conductas que es deseable imitar. Aquí tenemos que cuidar lo que nuestros chicos ven, ¿no? Mucho. Bueno, no vamos a cuidar un chico de 18 años lo que ve, pero sí podemos cuidar por lo menos hasta los 15 años y si el chico va a ver películas sexuales terribles donde hay diferentes esquemas, ¿no? Entonces, pero que no es, que no es lo correcto, entonces el chico tiene que tener la capacidad de distinguir, de discriminar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Dependiendo de los valores, de los valores humanos que cada ser humano tenga, si yo creo en la fidelidad y si yo creo en el cuerpo, en mi cuerpo como, como, como una, una entidad sagrada que se debe respetar y cuidar, entonces tengo que cuidar el cuerpo y no caer, no caer en el, no caer, que los chicos no caigan, pues, en la anorexia, en la bulimia, porque la modelo de televisión es una flaca escuálida que pesa 40 kilos y mide un metro ochenta, vive porque no sé, ¿no? Y hay, y lo peor que hay asociaciones de bulímicas para enseñarles cómo vomitar mejor, hay asociaciones de libertinos sexuales para enseñarles para enseñarles cosas extrañas de, de explorar la sexualidad. Yo soy muy libre con la sexualidad, pero no sexualidad con daño, no promiscuidad sexual, que es otra cosa. Entonces hay que cuidar mucho, mis amigos, con nuestros hijos, ¿no? con nuestros nietos, la importancia del aprendizaje social. Bandura la descubrió por los años sesenta y las estudió y trabajó mucho y de hermosos libros de aprendizaje social de Bandura. Busquen en internet, con B grande, Bandura es un psicólogo americano también de Harvard, sumamente importante. Trabajemos en eso, ¿no? Pasos para llevar a cabo la técnica del modelaje, identificar la conducta que deseamos establecer, seleccionar al modelo que posee los atributos para maximizar que se imite la conducta deseada, modelar la conducta en forma atractiva y novedosa, en un ambiente que induzca al alumno que va a imitar a prestar atención y luego presentar la conducta de ser imitada, ¿no? Que ser imitada, o sea, que saber qué cómo va, qué cosa, qué conducta atractiva, pues no vamos a mostrar, yo estoy viendo una serie que es muy famosa en los Estados Unidos que presenta todos los modelos, pero que es pues extremadamente mala, ¿no? Extremadamente malos los modelos. Y es la serie más importante de la televisión. No voy a decir el nombre porque no está bien que lo diga, porque encima me gusta la serie, pero conforme la voy viendo, voy, voy, me gusta porque, me gusta porque hay cosas pues que te sorprenden, ¿no? Pero, pero cuando he empezado a hacer el análisis de la serie con mi esposo, hemos visto pues cuántos modelos y es una serie que ven los jóvenes. La serie es para, creo que es a partir de los 16 años. Por supuesto que lo ven los chicos de 12, 13. Ojo. ¿Ok? Mostrar las consecuencias positivas como efecto de la conducta que se está imitando, pero hay que buscar modelos positivos. El ejemplo tiene más fuerzas que las reglas. El ejemplo tiene más fuerzas que las reglas. Una vez que el niño presente la conducta deseable imitada, reforzarlo positivamente. Una vez que el niño presenta la conducta deseable imitada, reforzarlo. El niño, el joven, el esposo, ¿no? Me encantó que me trajeras flores. Les confieso a todos ustedes que no hay cosas que no sé cómo Orly lo acertó, que lo que más me gusta a mí es que me regalen flores. Y que me regalen cremas para el cuerpo. Lo más sencillo del mundo. Soy muy sencilla. ¿No? Y flores, flores. O sea, será porque pues desde que tengo colegio en cada cumpleaños me llenaba mi casa de flores como un jardín. Y yo tengo colegio desde que tengo 27 años. Entonces imagínense todos los años que he tenido flores. Menos este año que me fui a la playa y no tuve ni una flor. A excepción que llegué a Lima y encontré la hermosa orquídea que me había regalado mi amiga Orly. Y me salvó mi cumpleaños. Fíjense qué cosas tan bonitas, ¿no? Estaba en la playa, no llegaban las flores a la playa, creo. Pero las flores son para mí el mejor regalo porque es una vez unas cosas pues lindas que te ayudan, ¿no? Que te será porque me enseñaron así, ¿no? La última, la técnica del sándwich. Les he puesto un sándwich bien rico, fíjense. Positivo, negativo, ese es el comportamiento que no tiene no tiene nada de negativo, ¿no? pero es el comportamiento que yo quiero crear positivo. ¿Ok? ¿Qué consiste? Consiste en realizar una conducta negativa a una petición inmediata o a una crítica o a una conducta del otro introduciendo antes y después de ésta dos mensajes positivos y se trata de un mensaje en tres capas. Tres capas. Primera capa. Primera capa. Será un reconocimiento o refuerzo positivo de la petición o conducta realizada. Segunda capa. Será la petición de cambio. Tercera capa. Será una acción de gratitud o halago. Al tener dos mensajes positivos nos ayuda a que nuestro hijo reciba mejor nuestra petición de cambio de conducta y no perciba solo el mensaje positivo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, queremos que nuestro hijo tienda la cama. Le decimos, Pedrito, tú eres un chico responsable, tú siempre colaboras conmigo. La primera capa. Segunda capa. Por favor, hijo, tiende tu cama y ordena tu cuarto. Tercera capa. Porque tú sabes que eres un chico bueno, trabajador y que siempre lo haces. Y yo me siento muy orgullosa de que lo hagas. ¿Entendimos? Primera capa, conducta que queremos que haga y segunda capa. Y se comen el sándwich. ¿Ok? Entonces, es para hacer una crítica constructiva sobre algo, realizar una negativa, una petición, mostrar un desacuerdo ante una decisión, cuando queremos cambiar la conducta del otro, pedir un favor, negar un favor, negar un favor, porque no siempre tenemos que decir a todos, si no, te quiero mucho, tú sabes que yo te quiero, pero no puedo hacer esto en esta oportunidad. En otra oportunidad, que esté un poquito más libre, feliz de ayudarte. ¿No? Aprender a decir no. ¿No? Esta técnica, esta técnica puede aplicarse a niños a partir de cinco años y es efectiva para reducir las conductas disruptivas. Debemos tener en cuenta que los más pequeños requieren saber siempre lo que esperamos de ellos. Así, ante cualquier conducta que queramos cambiar, la técnica deberá aplicarse justo después de que aparezca para que sea lo más efectiva posible. ¿Ok? ¿No? Los tres mensajes nos permitirán reforzar sus fortalezas y logros, mejorando en última instancia su autoestima, realizar una crítica constructiva sobre una conducta que queremos reducir y motivarlo para que mejore su desempeño en el futuro. Mensaje positivo. El primer mensaje a introducir será positivo, amable, breve, conciso y verdadero que se relacione con la crítica o la petición. El objetivo último será que la otra persona o el niño se sienta respaldado y hacerle ver que puede contar con nosotros. Ejemplos, estoy muy contento porque has aprendido a estar quieto cuando te lo he pedido. Soy feliz de ver que tus amigos cuentan contigo. Estoy muy orgulloso de ti porque sabes respetar el turno y ser paciente. Mensaje negativo. Empecemos el mensaje negativo pero para introducir nuestro rechazo o la petición o crítica constructiva sobre la conducta que queremos cambiar. Debemos ser breves, concisos y respetuosos. Ejemplos, pero hoy he debido insistirte varias veces para que dejaras de moverte de un lado a otro en el supermercado. Pero creo que deberías ser más amable con ellos y dejarle tus juguetes. Pero cuando esperes tu turno deberías escuchar a los otros para pensar y escoger la mejor respuesta. Mensaje positivo. Acabamos el sándwich dando un mensaje positivo. Si fuera posible le intentamos ayudar para que encuentre una solución. Es muy importante finalizar nuestra crítica con palabras de ánimo y confianza para motivarlo al cambio. Después se le puede preguntar qué opina él o ella sobre nuestro comentario o bien dejar que reflexiones sobre ello. Ejemplos, por lo que quiero que las próximas veces que estés cerca de mí caminemos tranquilos como muy bien sabes hacerlo en otras ocasiones. De este modo ellos estarán más contentos contigo y también te dejarán tus juguetes y así podrás compartir mutuamente nuestros gustos y os llevaréis mejor. Y así podrán entenderte mejor y te sentirás más comprendido y acogido porque tu opinión es igual de importante que la de otros. ¿Ves? Qué bonito es aplicar la técnica. Entonces, para terminar, se nos pasó la hora. Recomendaciones generales. Definir la situación donde se va a realizar el cambio de conducta. Definir la conducta a modificar. Sea muy observador. Sea un buen ejemplo de conducta adecuada. Sea el arquero de su selección. Sea el arquero de su selección. ¿No? Trabaje con conductas positivas, adecuadas. Establezca la comunicación con todos los involucrados en la educación emocional de sus hijos. Refuerce cada paso. Sea consistente. Sea contingente. Comunique los avances. Las conductas adecuadas son las más importantes. Prometa cosas que puede cumplir. Utilice recordatorios. Y recuerde, lo que uno aprende con suavidad lo recuerda con amor. Lo que uno aprende a la fuerza lo recuerda con temor. He corrido, porque es largo esto, al leer sobre las vidas de los grandes hombres, descubrí que la primera victoria que ellos tuvieron fue sobre sí mismo. La autodisciplina siempre fue lo principal. Harry Truman. Qué lindo, ¿no? La primera victoria de un hombre con éxito fue su autodisciplina. Muchas gracias, queridos amigos. Que le vaya lindo a todos, que Dios los bendiga. Felicidad siempre para todos. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias, Emperatriz. Y estaremos con la doctora Emperatriz Torres desde Lima, Perú. No el viernes que viene, que tenemos la sesión del taller que está liderando Gloria Lores y sexóloga desde Argentina, sino el viernes siguiente. Ya saben que la doctora Emperatriz de manera tan generosa nos acompaña dos veces al mes, así que no se pierdan la próxima sesión, pues podremos, haremos un resumen. Y vamos a trabajar, perdón, Jorge, vamos a trabajar cómo disminuir conductas inadecuadas. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Chau, chicos. Un besito para todos. Adiós, adiós. Gracias.